Aquí de Anaheim, California. ¿Cómo se llama usted? Marisol Rivera. Marisol Rivera. De Anaheim. Marisol Rivera. ¿Cómo nació ser artista? A ver, ¿cómo nació? Desde chiquita, encantado. Porque mi padre, estaba mi mamá, estaba mi mamá. Mano, yo se fue la playa, se fue. Yo tengo en mi mente la música. Oro. Y platícame, ¿dónde eres? A ver. De aquí, Estados Unidos. Estados Unidos. Prochicani. ¿Eres chicana? ¿Eres chicana, entonces? Hispana. Hispana, prochicana, ¿no? Sí, hispana y michoacanos. Y aquí, que aquí la verdad. Y tu nombre artístico, ¿cómo es? Marisol Rivera. No, Marisol. De Orange Channel. De Orange Channel. Y aquí vives. Vivo ahí en Brown. ¿Y cuántos discos llevas hechos? Grabados, siete. Siete. Órale, ¿y no has salido al público? No me han animado. ¿Por qué? Si tienes talento, mucho talento. Sí. ¿Cómo te llevas? Mi nombre es Amirov. Mi nombre. El Mister Guacamole. Ustedes, estudiamos de canciones. ¿O quieres volver conmigo? ¿Para qué quieres volver? Si ya todo ha terminado. No pensaste en mi querer. No pensaste en mi querer. Wow, cantas muy bien. Porque de hecho, tienes la voz un poco estropeada, ¿no? Porque estás canta y canta, ¿no? Oh, qué bueno. ¿Y te has presentado en qué locales has presentado? No. Bones, también. Que rock. Cuánto costó el show. Tienes lo que he visto. O sea, que eres reconocida, entonces. Ajá. Me voy a seguir a la Jónica. Ayudarle a los mexicanos. Tienes, sabe inglés. A trabajar. Y a darles a ti. Y te me ayuda. Oh, qué bueno. Me voy a ayudar. Felicidades, ¿eh? Bien, quien me dio. Pues entonces échale ganas y yo sé que vas a llegar lejos porque tienes mucho talento. Mucho talento y ya sabes, mucho amor, ¿verdad? Quiero. Gracias, ¿eh? Gracias a mi persona. ¿Tienes familia? ¿Tienes hermanos? Sí, todos están aquí. ¿Tienes esposo? No, divorciada. Divorciada, pero tienes familia. Sí, puedo estar aquí en la casa. ¿Y cuántos hijos tienes? Tres. Tres. Me era 19, 18. Ahí se tiene 15. Está chiquita 8. ¿Y qué tiempo tienes que iniciarles tu carrera artística? Oh, pero yo tengo como 5 años. Pero tengo que irme mi cuerpo así. Para saber, si la Jenny me hubiera pudo, que es el hombre, que no pueda yo, que es el de mi chico. Órale. ¿Y qué lees a tu público? ¿Qué lees a tu público? Yo le digo al público que me quieren, me estimen, mucho amor, canto, amor. ¿Cantas por amor? ¡Qué bueno! Por amor a mi madre, voy a dejar la parada. Aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada. Y las compongo también. Oh, eres compositora. ¿Y cuántas canciones tienes ya compuestas? O sea, ¿cuánto? A ver, a ver. No sé. Órale. O sea, de tanto que has compuesto, ¿ya no te acuerdas? Ah, pues felicidades, eh. Gracias. Después de tu público. Ponte mi número de teléfono para que me saludes. Ah, claro, sí, mándalo por aquí. A ver, mándalo. Ok, 714-278-2312. Claro que sí. Aquí nos pedimos al artista, ¿cómo tu nombre artístico? Marisol Rivera. Marisol Rivera, conocida como? La Yomari. La Yomari. Claro que sí, señores. Si quieren contratarla, ya saben, ya dio su número. Ella baila, es compositora y tiene mucho talento. Mucho talento, ¿sale? Mucho amor. Y mucho amor. La doy gratis. Porque aquellas dicen, tú te vendes, yo no compro. Amores comprados, no quiero. Porque cuando no hay dinero, ese amor se convierte en ahí. Claro que sí. Sale y hasta ahora. Que lo que hizo, para dar la tránsula, para que hicieran negocio. ¿Ves? Bye, mi papá. Sale, bye, bye, eh. Que tengas buen día. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.